Reserva Natural Bosque Estelteca Mendoza cuenta con una red de áreas protegidas. Una de esas áreas es la Reserva Natural Bosque Estelteca desde 1985. Cuenta con una superficie de 38.524 hectáreas. Esta reserva se encuentra en el departamento de La Valle, a 170 kilómetros de la ciudad de Mendoza, y se accede a ella por la Ruta Nacional 40 y la Ruta Nacional 142. Estelteca es una reserva cultural y santuario de flora y fauna. Se puede visitar de marzo a noviembre. En el puesto de Guardaparques encontramos cartelería informativa, un centro de interpretación e instalaciones al reparo del sol. También se pueden desarrollar en ella avistaje de aves, fotografía, recorrer el sendero interpretativo cultural y hacer visitas educativas. En la Reserva encontramos los altos limpios. Son dunas de 20 metros de altura desprovistas de vegetación y de gran belleza natural, rodeadas del maravilloso paisaje del secano. La zona cuenta con flora y fauna de la provincia fitogeográfica del monte. Estas especies poseen diversas adaptaciones al ambiente aéreo. Al visitarla se recomienda llevar ropa adecuada, protección solar y abundante agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!